Haciéndole también al amigo Lupillo y a la gente que muchas veces nos quitó de aquí para para que ellos pudieran trabajar, pero gracias a ellos hoy nos vamos a Europa, a Veracruz. Gracias a estas enseñanzas hoy nos vamos y dando cachetadas con guantes de blanco y con buena educación como siempre. Y para los que me ayudaron a pasar el vaso cuando teníamos aquí horas totalmente gratis. Y muchas gracias a toda la gente que se dé cita para estar aquí conmigo aquí en el barrio de Tepito. Muchas gracias. Vámonos ahora sí que a disfrutar aquí. Para la gente que dice que nos quedamos con el dinero de los clientes que se quedaron con ganas de vernos. Para él. Y para el angelito. ¿Qué es lo que pasa, camaleo? Calma la envidia que me tienes, aunque tú cambies de color. Yo siempre sé por dónde vienes, yo te conozco, camaleo. Lo que te está volviendo loco, es que tú has visto poco a poco, que tu maldad no me hace daño. A que estoy más fuerte cada año, y eso te está rompiendo el poco. Y ahorita más. Que tú, que tu maldad no me hace daño. Que aunque trate de pararme, sigo fuerte cada año. Yo vivo, 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 vivo de la verdad, y tú cobriendo del engaño. Pero mientras acá voy. A donde yo baño tres guerreros van conmigo. Pero mientras acá voy. Ellos plantean mi espantada contra los malos amigos y malabuelos, bebé. ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que detrás de la sonrisa bloque nuestro corazón Aprende a reconocerlo aunque cambie de color No me arrastre tu corriente porque no soy camarón No me arrastre tu corriente porque no soy camarón Aunque te enseñe la cara no te muestre el corazón Cuidado por el caballón Con el suelo tan chiquito no se pesca tiburón Cuidado por el caballón De que amigo pero te cuido, de que amigo pero te cuido, cuido No, 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 no Aunque venga disfrazado Eso es temita sabroso para la gente que dice que nos quedamos con los depósitos Así que se quedaron con las ganas de vernos La tiquitiqui una porra para la tiquitiqui Y para la gente que le va a la América también Sí mamá, sí mamá, ahorita vamos con los temitas, claro que sí Para la gente que ayer ganaron mi Chivas 1-0 para mi Chivas Gracias por ver el video